Lo más hermoso que puedo tener Un regalo esperado que siempre andaré Eres una joya, preciosa que Dios Ha puesto en mis manos para amarte Y yo te cuidaré Con nada yo podría pagar Tampoco sé cómo explicar lo que siento Hermoso es poderte tener Por tanto tiempo te esperé Quisiera llorar Te amo tanto Te amo tanto Has traído a mi vida Con una sonrisa le eras mi vida Te amo tanto Te amo tanto Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Yo te cuidaré Porque para mí siempre serás mi niña Yo te amo tanto Con nada yo podría pagar Tampoco sé cómo explicar Lo que siento Lo que siento Y hermoso es poderte tener Por tanto tiempo te esperé Quisiera llorar Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Yo te cuidaré Porque para mí siempre serás mi niña Yo te amo tanto Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga